Tenemos información de último momento, lo hemos encontrado al doctor Carlos Pérez casi llegando a su consultorio y con frío. Mañana viene Macri. Bueno, mañana tenemos la presencia del candidato a presidente Mauricio Macri y de la candidata a gobernadora María Eugenia Vidal. Bueno, tenemos el orgullo de recibirlos, van a recorrer Salto, van a recorrer distintos puntos de la ciudad, como es su costumbre, con el timbreo y saludar a la gente. Y después el interés mayor es recorrer la zona donde hubo la gente perjudicada por la inundación. Y, bueno, invitamos a la comunidad, a quien quiera ir a saludarlo, invitamos a la comunidad, a quien quiera ir a saludarlo a las doce y media del mediodía en la puerta de... no adentro, lógicamente, afuera en la calle, pero a la altura de la puerta de la Sociedad de Fomento de Barrio Trocha. Porque vamos a recorrer el Barrio Trocha. O sea, quien quiera ir, que vaya ahí doce y media. Y, bueno, él va a saludar, va a hablar, va a... Quien quiera ir a... está invitado todo el mundo, todo el que quiera ir. La Sociedad de Fomento de Barrio Trocha es Corcini, calle Corcini y Costanera. Y Costanera Sur. Así que, doce y media en la calle, pero justo frente al portón de la Sociedad de Fomento de Barrio Trocha, Corcini y Costanera Sur. Perfecto. Macri y María Eugenia Vidal, mañana doce y media. Muchas gracias.